En el vasto terreno de la espiritualidad, varios guías han explorado los misterios profundos de nuestra existencia. Una destacada maestra en este viaje espiritual fue Dolores Cannon, quien, mediante la terapia de regresión a vidas pasadas, desentrañó perspectivas profundas sobre lo divino y nuestra conexión con ello. A través de este recorrido, nos sumergiremos en las enseñanzas de Dolores, descubriendo cómo pueden transformar nuestra comprensión de lo divino de nuestra propia existencia y del potencial latente en la mente humana. En esta exploración, nos sumergiremos en el origen divino. Iniciemos nuestra travesía con la visión que Dolores comparte sobre el estado primordial de lo divino. Describe a Dios como la fuente de toda creación, una energía vibrante que trasciende los límites del espacio y el tiempo. En sus enseñanzas, presenta a Dios como una conciencia inquisitiva, ávida de aprender, experimentar y comprender. Cuando esta energía emerge al inicio de toda creación, desencadena un despliegue impresionante de creatividad, expandiéndose y esparciendo partículas en todas direcciones. Esta representación desafía la típica imagen de un Dios todopoderoso y omnisciente, revelándonos a un Dios de curiosidad evolutiva y crecimiento a través de las experiencias de sus propias creaciones. Hace algunos años, antes de encontrarme con Dolores y sus enseñanzas, viví una experiencia extraordinaria durante mis sesiones regulares de meditación. Este momento singular me condujo hacia la luz y despertó mi búsqueda del propósito de la existencia. Durante la meditación, contemplaba una luz radiante en el centro de mi frente, abriendo un portal hacia una nueva conciencia. Desde entonces, he experimentado una transformación profunda y he continuado mi exploración en la evolución espiritual, ahora compartiendo las valiosas lecciones que he aprendido de Dolores. En un instante revelador, llegué a la conclusión de que cada ser humano alberga un cristal similar al que visualicé en mi frente. Más allá de la posición que ocupemos en la sociedad, este cristal, al alcance de todos, tiene el poder de transformar no solo la vida de quien lo posee, sino también la de aquellos que lo rodean. Al descubrir la chispa divina dentro de nosotros, las fascinantes enseñanzas de Dolores orbitan alrededor del concepto de las almas humanas como chispas de Dios. Cada individuo lleva consigo un fragmento de la fuente divina, representando un aspecto universal de nuestro ser. A pesar de los juicios sociales que puedan clasificar como bueno o malo, esta chispa divina, visualizada como un cristal transparente en nuestra frente, constituye un elemento compartido en nuestra existencia. Este concepto refleja la noción bíblica de ser creados a imagen de lo divino y resalta las sabias palabras de Jesús, el reino de Dios está dentro de ti. Esto implica que la esencia divina reside en cada uno de nosotros, aguardando ser reconocida y abrazada. Al entender el propósito eterno de la vida, las enseñanzas de Dolores nos indican que somos aprendices eternos, enviados por lo divino en una misión interminable de descubrimiento. Nuestra tarea consiste en explorar, experimentar y aprender, para luego llevar esas experiencias de vuelta a la fuente. Este enfoque redefine la dicotomía de bien y mal, considerando la vida como un intrincado tapiz de experiencias, lecciones y crecimiento. Cada encuentro se convierte en un paso significativo en nuestro viaje de regreso a la fuente divina, explorando el cosmos en un viaje cósmico. Cuando fui testigo de estas revelaciones en mi propia vida, experimenté como si la energía cristalina inmensa de Dios, la fuente de toda existencia, irradiara sobre mí. Desafío cualquier comparación con experiencias terrenales. Como aprendices eternos, transitamos innumerables vidas, experimentando desde la belleza de la naturaleza hasta la existencia en otros planetas. El propósito fundamental de este viaje reside en la acumulación de conocimiento no con miras a la ganancia personal, sino como ofrenda a la fuente divina. Dios, en un estado perpetuo de creación, utiliza nuestras experiencias y conocimientos para tesher nuevos universos, poblándolos con diversas formas de vida y perpetuando así el ciclo eterno de la existencia. La finalidad de la vida, por ende, consiste en contribuir a este infinito proceso creativo y retornar a la fuente tras incontables vidas de aprendizaje y experiencia. Es un estado marcado por un amor indescriptible y una profunda unidad. Según las percepciones de dolores, esta experiencia se asemeja a relatos de personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, describiendo momentos trascendentales de pura conciencia y amor incondicional. En este estado desaparecen el miedo, el juicio y la separación de los demás. Surge el reconocimiento de que todos estamos interconectados. Esta profunda unidad y amor son lo que experimentamos al regresar al origen. Podemos denominar a este origen la esencia divina, que yace latente en cada uno de nosotros, aguardando ser reconocida y abrazada. Con perspicacia, el ser humano, como aventurero perpetuo y chispa divina, se erige como explorador eterno, siempre ansioso por descubrir los territorios aún no explorados del universo. Una vez hemos asimilado todas las lecciones en un universo, nos aguardan innumerables otros, cada uno con sus misterios y maravillas únicas. Este ciclo incesante de aprendizaje y exploración es impulsado por la inextinguible curiosidad inherente a lo divino. Siguiendo las palabras de Dolores Cannon, todos nosotros somos una manifestación divina. Esta afirmación no pretende ser religiosa, más bien representa una percepción intrínseca de nuestra naturaleza. No estamos separados de la fuente divina, somos eslabones integrales de ella. Visualízate como una célula singular en el inmenso cuerpo de Dios. En cada momento de tu existencia, recopilas experiencias únicas destinadas a enriquecer ese cuerpo, y en algún momento regresarás para compartir esas vivencias con tu destino. Al emplear nuestras experiencias colectivas para dar forma a nuevos universos y nuevas formas de vida, desentrañamos un paradigma que puede conferir empoderamiento e inspiración a todos. Debemos abordar la vida desde una perspectiva positiva, esparciendo amor y bondad en cada rincón. Solo así nos aproximaremos más a la conexión divina, desbloqueando el potencial latente en la mente humana. El trabajo de Dolores Cannon también resalta el potencial extraordinario de la mente humana. A través de sus sesiones de terapia de regresión, ella evidenció que poseemos la capacidad de sanarnos a nosotros mismos, controlar nuestros cuerpos y moldear nuestra realidad. Según Dolores, cualquier dolor, malestar o síntoma constituye la forma en que nuestro cuerpo se comunica con nosotros. Aunque tenemos la facultad de enfermarnos, también contamos con el poder de autosanarnos. Esta revelación representa un cambio de paradigma que desafía las prácticas médicas convencionales y subraya la importancia de comprender y abordar las raíces fundamentales de la enfermedad. El enfoque de Dolores se centra en comprender por qué manifestamos enfermedades, identificando inicialmente desequilibrios emocionales y energéticos internos. Al captar esta dinámica, somos capaces de transformar de manera instantánea nuestro estado físico y mental. En comparación, los médicos convencionales, con su tiempo limitado con los pacientes, a menudo carecen de la oportunidad de explorar los aspectos espirituales asociados a una enfermedad. En el enfoque de Dolores, al invertir un tiempo significativo con sus clientes, logra comprenderlos en un nivel más profundo y discernir cómo cada uno ha generado esa enfermedad en sus vidas. Mediante la guía del yo superior, pueden recobrar la capacidad innata de sanarse a sí mismos, revelando así un poder que siempre ha residido en nuestro interior. Sin embargo, en la actualidad, acceder a este poder se torna cada vez más desafiante debido a las circunstancias del mundo moderno. Explorar el potencial de la mente nos lleva a preguntarnos, ¿cómo podemos conectar con este asombroso poder que reside en nuestro interior? Dolores sugiere que el proceso inicia al reconocer nuestra capacidad para dar forma a nuestra realidad. Esta creencia se erige como la piedra angular de todo el proceso. Al confiar en el poder de nuestra mente y creer en nuestra capacidad de sanar, nos abrimos a la posibilidad de experimentar transformaciones notables. Es crucial comprender que nuestro sistema de creencias configura la realidad que experimentamos. Si depositamos nuestra fe en un potencial ilimitado y confiamos en nuestra habilidad para forjar la vida que anhelamos, el universo responde de manera acorde. En este sentido, recordemos las palabras de Jesús registradas en la Biblia. Las cosas que yo hago, tú también puedes hacerlas. Esta afirmación enfatiza que estas habilidades no son exclusivas de un grupo selecto, sino que son inherentes a cada uno de nosotros. La clave reside en permitir que esta energía, que yace latente en nuestro interior durante tanto tiempo, despierte. Al despertar a nuestro poder interior, nos sintonizamos más con la presencia divina que nos envuelve. Al reconocer la guía divina y la presencia de guías espirituales, ya sean llamados guías, ángeles guardianes o aliados espirituales, nos damos cuenta de que están ahí para respaldarnos y asistirnos en nuestro viaje. Entender que nunca estamos solos, que estamos constantemente conectados a la fuente divina y a seres amorosos que nos guían y protegen, abre la puerta a la manifestación de milagros en nuestras vidas. Las enseñanzas de Dolores Cannon ofrecen una perspectiva profunda sobre la naturaleza de Dios, nuestra existencia y el potencial ilimitado que reside en nuestro interior. Al despertar a esta verdad, recuperamos habilidades latentes y abrazamos la guía amorosa de lo divino. Nuestras vidas pueden transformarse de maneras que nunca imaginamos posibles. En conclusión, estas perspectivas divinas nos brindan una visión más profunda y significativa. Al reflexionar sobre estas enseñanzas, pregúntate cómo utilizarás el poder de tu mente para sanar y materializar tus deseos. ¿Estás preparado para abrazar el amor ilimitado que nos conecta a todos y adentrarte en un mundo de posibilidades infinitas? La sabiduría de Dolores Cannon ha iluminado el sendero. Ahora, el siguiente paso está en tus manos. Gracias por unirte a este viaje de descubrimiento y reflexión. Si estas enseñanzas resonaron contigo y sientes que pueden aportar valor a alguien más, no dudes en suscribirte para recibir más contenido espiritual. Dale un me gusta si encuentras inspiración en estas perspectivas divinas y comparte tus reflexiones en los comentarios. Recuerda que a veces el universo nos guía hacia información significativa, así que si hay alguien especial en tu vida que pueda beneficiarse de estas enseñanzas, comparte este video con ellos. Juntos estamos tejiendo un tapiz de conocimiento y crecimiento. Hasta la próxima, viajero del alma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!